Queridos y queridas hermonautas, hoy vamos a hablar sobre el estrés permanente. Sí, este estrés que dura, dura y dura y dura y uno piensa ¡No! Yo voy a aguantar, yo voy a aguantar, yo voy a aguantar y de repente ¡Reácatela! Se va todo para abajo, todo empieza a desplomarse, todo empieza a enfermarse. Durante la tensión emotiva o psíquica a largo plazo, nuestro cuerpo empieza a soltar sustancias llamadas catecolaminas, que es un conjunto de hormonas, entre ellas dopamina, adrenalina, noradrenalina y todas ellas en conjunto empiezan primero a debilitar nuestro sistema inmunológico y luego van a retirar sangre de algunas partes de nuestro cuerpo, específicamente del estómago, de los intestinos y van a agregar la sangre principalmente a los músculos y al cerebro como preparación para la lucha como respuesta al estrés Pero al no suceder esta reacción de correr o luchar con alguien y hacer alguna actividad física que pudiera desfogar el estrés tan intenso el cuerpo empieza a acumular las fuerzas que no logró distribuir en diferentes órganos empieza a haber problemas con exceso de proteínas en el hígado que no logra desquitarse de las toxinas producidas en el cuerpo por el estrés debido a falta de oxígeno entonces empieza a desencadenarse en el cuerpo una reacción bastante compleja que empieza a enfermar al cuerpo completo primera medida es tomar té de pasiflora excelente remedio para dormir bien y relajar el organismo tomar agua de limón sin azúcar como desintoxicador del hígado y del organismo y también complementar con 20 gotas de cardomariano en la mañana y 20 gotas de cardomariano en la tarde la rodiola planta que contiene bastantes adaptógenos puede ser de gran utilidad respirar por la nariz es muy importante ya que ayuda a restablecer la relajación y equilibrio general en el organismo si no están seguros de recordar cerrar la boca al respirar pueden utilizar una cinta este remedio es solamente aplicarlo en el día realizar cualquier tipo de meditación ya sea cristiana, taoísta, budista cualquier tipo de meditación es bueno incluso los ateos pueden meditar caminar es quizás una de las actividades más benéficas para bajar el estrés ya que involucra todos los músculos del cuerpo y ayuda con el masaje de los puntos reflejos en el pie a restablecer su buen funcionamiento hoy casi no hablé porque estaba bajando mi estrés permanente si te gusto el video manos arriba inscríbete a mi canal recomiéndalo a quienes sufren del estrés permanente porque aquí hay algunos tips muy importantes para ellos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!